Desde Barinas, hoy en una gran celebración, la conformación del equipo político estadal. Fortaleciendo el partido, el partido que creó nuestro comandante Hugo Chávez, el partido para hacer la revolución, el partido para guiar los destinos de esta patria, el partido que le ha dado victorias y victorias al pueblo venezolano y que se la seguirá dando. Y que está definitivamente el Partido Socialista Unido de Venezuela aquí en Barinas y en el país, está con la revolución, con nuestro presidente Hugo Chávez y siguiendo el legado de nuestro amado comandante y está con Nicolás Maduro para hacer revolución y para crecer la patria. Somos libres, somos independientes, leales siempre, traidores nunca.